Bailando por las calles de mi mente La historia de Cosita Rica está llena de contrastes Como la vida misma en cualquier gran ciudad latinoamericana Y en esta historia de amor y dolor De casualidades que no son tan casuales ¿Para qué Carrizo te vas a casar conmigo? De sueños, sorpresas y gran sensibilidad social ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo vas? ¿Para qué a este niño? ¿Cuál es el problema? ¿Es hijo mío? Pero sí mi amor, una mano tuya pesa más que este bebé Porque no me pegas a mí para que se me ajuste a las cosas Nos asomamos a dos mundos totalmente opuestos El regido por los lujos y el poder Si yo nací en cuna de oro ¿Para qué me voy a graduar? Si mi papá está podrido en billete Y el de la pobreza limpia, amesta La plata me muerde muy duro Júgame que tú más nunca vas a falta de clase Paula Chacón Mejor conocida como Paula C Es una joven encantadora que vive en una zona marginal de la ciudad Llamada el Barrio República Ella sueña con ser bailarina profesional Pero por falta de recursos nunca ha podido estudiar danza Su talento lo ha desarrollado en las calles del barrio Al ritmo de la música hipótesis De ese barrio República Donde viven los Chacón y otros personajes de esta historia No es fácil escapar No quiero saber más nada de sus antojos con el baile Eso es una perdedera de tiempo Yo llego a mi casa y que me encuentro Me encuentro un tipo como un perro echado Que tiene flojera hasta para enamorarme Bueno, me tremendo palo de agua y yo en la calle Me tremendo palo de agua y tú en mi cama Sin embargo, hay otro mundo allá afuera El de los adinerados impoderosos El cual se tropezará irrevocablemente con este Todo comienza cuando Paula C Conoce casualmente a Diego Luján El hijo de un empresario millonario ¿Y de verdad te llamas Paula C Como dice la canción? ¡Méjale, Paula C! Sí, me llamo Paula C Pero me dicen sí, pero me lo digo ya A pesar de las diferencias sociales obvias Entre ellos nace un amor arrollador De esos que dejan huellas para siempre Me asusta que siento que la vida Está teniendo una emboscada Especialmente con el hecho de que dentro de una semana Va a casarse con Vicky Cárdenas Mira que yo sé esos ataques de indecisión Que te dan a ti de vez en cuando Pero te digo una sola cosa Tú a mí no me dejas vestida y alborotada Una bella y frígola modelo Cuya imagen representa al imperio de cosméticos de los Luján Hola amigos, buenas noches Bienvenidos a Luján Cosméticos Después de sentir el contraste del verdadero amor Yo no estoy enamorado de ti Vicky Es eso ¡Perro, te voy a matar! A las 8 de la noche te espero en el aeropuerto Yo arreglo todo y nos vamos Pero el destino les hace una mala jugada Y ese nuevo encuentro nunca se produce Diego se casa con Vicky Y Paula se queda sola y devastada El tipo se casa hoy Se casa hoy Mientras tanto Los lazos entre el barrio República Y el imperio Luján Siguen develándose La hermana de Diego, Verónica Encuentra a una chica exactamente igual a ella Se llama María Suspiro Vive en el barrio Y resulta ser su hermana gemela ¿Pero qué te pasa? Parece que hubieras visto un muerto Al descubrir este asombroso secreto Las dos chicas toman la osada decisión De intercambiar vidas de incógnito Tuviste que cambiarte de casa Para sentir por primera vez en tu vida Que tienes una mamá ¡Samos! ¡Bienvenida! A la isla de la fantasía Otro personaje del barrio También tendrá un papel decisivo En esta historia Yo soy Olegario Vélez El hijo de Nicomedes Luján Afamado dueño de una compañía Multimillonaria de cosméticos ¿Te empezó a sonar eso? Papá ¡Ay! Olegario alquila una habitación En casa de Paula C Y desde que la ve por primera vez Jura hacer la suya Tú no venías como loca, mi reina Tú venías como rica Que es otra cosa La viña equivocada Es tremendo Baja ¿Cómo? ¡Emma de Paula C! ¡Ay! Cosita rica La suerte está de su parte Pues al morir Nicomedes Se entera de que su padre Por fin lo reconoció Y eso me convierte A partir de este momento En el ejemplo De todos ustedes El todopoderoso pues El presidente ¡Ay! Buenas noches familia No me digas que empezaron a cenar sin nosotros Bueno, ¿qué significa eso? Los contrastes y las coincidencias Se confabulan para colocar a Paula C De nuevo en la vida de Diego Pero el amor que los unió en un pasado Será más fuerte que ellos Y pelearán con todas sus fuerzas Para recuperarlo Son Ni, 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 ni Ni, ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni, ni